Asi bueno gente, saluden, hola youtube que hacemos la intro de estos papas youtube gente Que onda amigos, que onda gente Bueno, hoy voy a jugar con mi nuevo emulador, amigos fuera de joda estoy re feliz porque me anda re bien Amigo me la sube una banda Creo que literal descarregue amigo el mejor emulador, amigos fuera de joda anda demasiado bien Amigo anda muy bien boludo Asi bueno gente, miren, anda god, tengo todo lo gráfico en alto, que piola que me ande asi, me anda muy bien Miren todo lo gráfico en alto y me anda re bien, me anda re fluido Va 100 bps, re bien, tipo no es inestable, tipo baja un poquito solo pero no es muy inestable como el anterior Porque el otro me iba muy mal, gente, el modelo que yo tenía el blue stack últimamente me andaba muy mal Tipo al empiezo cuando descarregue el blue stack me andaba bien Vieron cuando descarregue el blue stack, los primeros se estrenen con el blue stack, me andaba god Pero mi gente, fue pasando el tiempo como que se fue deteriorando, la palabra es esa no, deteriorando, si Con el tiempo Y como que cada vez me andaba peor gente, y si dan cuenta en los últimos videos Se notaba que me andaba parador, a mi literal Daba una banda de tirones, una banda de ajones bps, no se me bajaban los bps como a 30, 20, amigo literal El emulador es para el que quiera descargarlo boludo, si alguno es un emulavod como yo boludo El nuevo emulavod es este gente, Tucson Se llama MemuPlay, como verán acá se llama MemuPlay boludo Así que bueno, si lo quieren descargar lo dejo en la descripción boludo del link Así que bueno gente, para la pregunta ¿Por qué juego un emulador antes de que me bardeen, pelotudos? Juego un emulador porque sinceramente no puedo jugar en seguridad, literal mi celu no me anda gente, mi Xiaomi está lleno de porno, no se que tiene que me anda re mal Así que yo juego un emulador porque en mi celu ya no me corre, literalmente no me corro amigo por eso Pero vamos a jugar en la partida y que se pique boludo Porque siento que nosotros tenemos menos vida que ellas Opa, una aminita, ¿Cómo estás todo bien? Son pelotudos No, vienen todos a mí amigo, me van a recoger ¿Dónde están a mí? Agustín, le dan tu prime Amigo, estoy mi prime No sé, a mí me invito a jugar Gente, estoy mi prima, gente, ahora que tengo el emulador, voy a estar en mi prima Ay, me quieren matar Gente, estoy mi prima, ahora que estoy mi prima No, amigo, la puta madre No, me voy a arrochar ¿Qué me preguntas, Lachi? Ah, para, 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 que voto, para, que voto ¿Cuánto tiempo falta? 30 segundos ¿Qué me está chupando la poronga? EW, Noemí, ¿a vos te pintan esos tijeretazos o no? No Ah, no te pinta Eh, no Ah, bueno, a ver No, no, no Me gusta, eh, 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 el chorizo Ah, bueno Sí Tú aquí A mi me gusta la morcilla, ¿eh? Estás chamullando, Abu No, le hice una pregunta, ¿por qué está ahí? Naomi estás? Si, si ¿Qué te iba a decir? ¿Estás soltera? Epa ¿Estás soltera? ¿Anda en busca de una presa? ¿O no buscas nada? No lo respondió, directamente lo respondió Ahí está Tania Por acá tengo a mi amigo Fari que andá soltero, Tania ¡Eh! ¡Me apagó! Eh, le vamos pasándole al amigo el hijo de puta, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Te quiero ayudar, barrio! ¡Ah! ¡Quiero ayudar! ¿Quién lo va a querer a ayudarte? ¡Te le hiciste chamullar el hijo de puta! ¡Claro, tío! Usándole al amigo, ¿eh? ¡Qué tóxica es la Tania! ¡No! Pero si no le dije ni madres Si no te dije ni madres, güey ¿Española mexicana? Eh, una española Una colombiana No, 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 no No, pará, pará, no, mejor no, la rica es, no Es un tarado No es mi colombiana, ¿cierto? Joder No, no, soy de México Ah, mexicana Uh, entonces mexicana ¿Eh? No, bueno Pero por Tania, decía Ajá, sí, sí ¿Qué te pones? Se me junto de ganado, boli ¿Eh? ¡Chau! Gente, son team ¿Tania o team Noemi? Faca, faca, faca ¿Qué team son, gente? Opa Carchado Se lo cogió a Lujillas Encima lo vi 4k Uy, qué le puse Fuera de joda me anda muy piola, Fabri Confío que me pego Opa, Valentino Uy, se me avalancha Se me tiran, boli Se me tiran encima Se me avalancha la vida Hola, ¿todo bien? Valentino Llegamos los pibe chorro Queremos la mano de todos arriba Porque el que se haga... No, creo el tema Ay, ay, me cuesta Ay, ay Uy, estoy pegando la banda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo pego Ahí lo pego Ahí lo pego Ahí lo pego Lo puedes matar al cuerpo Pero como son cargados Eh, no tenemos Pegar solo tal es god Eh, rubios o morochas Rubios o morochas Dale, bolio, contente Rubio, traba Traba, rubio y moroch Que mujer La concha de tu puta hermana Cogida arriba del... No, amigo, pará Yo no tengo hermana, bolio Igual si, está recogida Uy, le pego una bala Noo Si pica... Dale, bolio Sentate, luquitas Ni te veía No, ¿qué haces acá? ¿Cómo me pegaste? No, es que me pego esa Yo no lo tiene Te la pusieron Le pego una gente Uuuu Uuuu Agus, tenés padalustro ¿Cómo padalustro? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Esa lo mío tú o qué es padalustro? No sé No sé, amigo Te regaló No, me regalé No sé lo que es fuera Yo Leelo bien Padalustro Bueno, y cuando vos preguntás ¿Qué es? ¿Cómo qué es? Ah, ya entendí Espadalustro ¿A qué lustro? ¿Pero qué estoy lustrando? No entiendo ¿Entendés? ¿Qué es... ¿Qué es padalustro? Nooo Ya entendí Me regalé A ver, opa Gente, miren, miren Esta la pedí locker Esta me escribió locker Pará, esa no, esa no Esa tampoco 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 Amigo, el ping de mierda que tengo Tampoco Uy, me recae en el tenet Amigo Amigo ¿Narga me hizo torta? No ¿No te gusta la torta? No, ¿Dónde se sentó? Torta O sea... ¿Lisiona? ¿No? Ah, sí, eso ¿Te pinta unos tijeletazos o no? No No No, ok Ok ¿Te gusta el chori? Agustín, calmate Agustín Argentino A ver Nooo Te tiró una indirecta Agustín ¿Qué? ¿Pene argentino dijo? Digo, chori Claro, dijo que le gusta el chorizo argentino ¿Qué? ¿Qué? Date cuenta Chufre Te quiere caer, boludo Date cuenta ¿Me lo hacía a mí, Tania? Eh... No sé, vos decilo No sé, yo tengo 5 centímetros, 50 como pene Dale, Agustín ¿Pero el tamaño te importa? ¿Importa el tamaño o no importa? No, solo importa el de sentimientos Ah, más tierra Lo único que importa son los centímetros Sentimientos Sí Lo que importa es la plata, boludo No ¿Usted dice que... Eh... ¿Es una boca fama? ¿Es una trepadora mío? ¿Se quiere trepar a mi fama? ¿Se quiere trepar a mi fama? Y fue cero, eh... Lo dije desde el principio ¿Eh? Amigo, todas iguales, boludo Antes de que aparezca te dice Ah, hay una mexicana trepadora, boludo Ah, dale Somos dos mexicanas y a la otra no le dice nada Chufre me la pija todo Pará, Tania, ay, 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 ay ¿Qué pasó? Tania, vos sos igual a todas ¿Eh? 9000 Noemi Noemi ¿Qué? ¿Harías un trio? ¿Yo, vos y la dejeada? ¡Eh! No, no, no ¿Qué le iba a decir? Pará, molí ¿Qué le iba a decir? No Soy un pelotudo Uy, me estoy recayendo No, boludo Estoy rey Eh, no, no, no ¿Cuántos años tenés, Noemi? ¿No tenés once, no? No No No, 16 No, pará 16? Mentira, no tenis 6, tu foto parece como de 20, caba. ¿Cómo que hice yo, blu? Me giraba la foto, re pasillo. Tipo, la miré el otro día. La miré el otro día. Le giré la cara, blu. La miré con la mano, blu. La miró con una mano. Con el permiso de los padres, 16 es legal. Ey, fue fuera de jodas en Argentina legal. Es mucho, ¿por qué cambiaría? Uy, amigo, que lo expuse. No, igual fuera de jodas en Argentina es legal. Pero en México no, no. Tania, vos que sos... Es legal, en ningún lado del lugar es legal. Escucha, pero tipo, es ilegal. Pero supuestamente si tienen consentimiento de los padres, tipo, se puede. No, eso es para votar. No, se puede, en serio. Para votar. Igual Johnny Aparo estaría con una menor, tipo, sería muy arriesgado. Imaginate que... Imaginate que dice, vamos a coger, sí. Y después dice, te voy a denunciar, hijo de puta. Lo del consentimiento de los padres es para votar. No sé, boludo. No, no, te juro que es legal. Tío, con el consentimiento... Uy, bueno. Tito, lo conozco, dos mexicanas terminan de embarazar. Así que me gusta una chica que está acá en Discord. Una chica que está en Discord. La chica que está en Discord es mi pija, boludo. Fuera de juego yo me comería un traba, tipo, lo digo en serio. También. Tipo, le comería la boca, pero que no me la ponga, tipo. Me daría miedo que la dame, que la quiera poner, tipo, sería medio turgue. Tipo, un beso le daría, creo, si un traba lindo, puede ser un beso. Tipo, yo no tengo la macunidad frágil. Pero no quiero que me rompa el ahorro, estoy navagando, wey. A ver... Tampoco quiero tocar su mimbro gril, tampoco. Tampoco. ¿Qué? A navajazo, pedido. Gente, era jodada, yo no me voy a estar contrada, boludo, era jodada. Uhhh, amigo, lo estoy re garchando, dice. Uy, le pegó a otro. ¡Párenme, párenme, párenme, párenme! Con las renadas, hijo. No, me cagué. Padre nuestro que estás en el cielo, santifico sea tu nombre. No, amigo, aguante Satanás. ¿Qué pasó? Se reconvertió, aguante Satanás. Se re... El tipo neaba, boludo. Ya sé que soy una mierda por enojarme así como me enoje. Pero me sacás el van de la cuenta principal. Andás sacando click de todos los creadores de contenido de Satanás. Aún tu cliente es pegado, si no te... Ando últimamente pegado. ¿Quién sos, boludo? No voy, Mati, boludo, no. Uy, acá está. Están más duros, no se le da la escombra, ah. Uy. Que pega el muragón. Jeje, chavales. Uy, ¿sí que soy una mierda? Lo están espagando todas las horas, pelotudo. Para que yo también le voy a poner. Lo re cansado. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!